Más que dos personas, dos destinos, nuestros caminos se han hecho uno solo. Nos enamoramos, y ese que nos vimos, fue todo tan lindo, romance divino, como es el amor. Y ahora nos amamos, con tanto cariño, amantes, amigos, vivimos unidos, y en todo tú y yo. Solo quiero estar contigo, solo contigo. Me gusta estar donde estás tú, me gusta vivir contigo, solo contigo, llenarme de tu juventud. Tus ojos mexicanos lindos, que solo amor se mire en ellos, yo sé que son, que son divinos, herencia de tus padres bellos. Me gusta que estés conmigo, solo conmigo. Me gusta que estés donde estoy, me gusta ser tu amante y tanto amigo, llevarte por donde yo voy. Tus ojos mexicanos lindos, que solo amor se mire en ellos, yo sé que son, que son divinos, herencia de tus padres bellos. Y ni quien nos para esa noche. Te ves que son divinos, hermosos, que me encantan, que me encantan. Tienes unos ojos lindos, tan hermosos, que me encantan, que me encantan. Tienes unos ojos tan hermosos, que me están volviendo loco, loco, ajá. Tienes unos ojos tan hermosos, que me están volviendo loco, loco, ajá. Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños, sueños, ajá. Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños, sueños, ajá. Eres siempre el ángel de mis sueños, 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 sueños. Música Quiéreme como te quiero, acaríciame completo Que tenerte es lo que quiero, despacio Ardiente con fuego Y este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa del cielo Te canto, te amo, pero hoy Quiéreme como te quiero, como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias Que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad Y acaríciame completo cosita Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa del cielo Te canto, te canto, te amo, pero hoy Quiéreme como te quiero Quiereme como te quiero, como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero, como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder De felicidad De felicidad Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta verte de los pies a la cabeza Y es que me atrevería a decir que eres casi perfecta Me gusta cuando te me acercas con esa sonrisa Y dices que por mirarías hasta tu vida Soy el más feliz si estás junto a mí Me gusta caminar contigo Me gusta caminar contigo de la mano Y recordarte a cada instante lo mucho que te amo Me encanta acariciar tu carita de niña Cuando te beso hasta me tiemblan las rodillas Y es que el corazón late de emoción por ti Y es que me enamoré perdidamente de ti Eres mi niña hermosa y doy gracias al cielo de que estés conmigo Eres la recompensa que me ha dado Dios por tanto que he sufrido Que más te conozco más crece mi amor por ti Y es que me enamoré perdidamente de ti De tu carita hermosa, de tus labios rojos y todo tu cuerpo Cada caricia tuya me hace sentir Que eres mi otra mitad, mi pan de cada día y mi complemento Mi show, todo la quiero Me gusta caminar contigo de la mano Y recordarte a cada instante lo mucho que te amo Me encanta acariciar tu carita de niña Cuando te beso hasta me tiemblan las rodillas Y es que el corazón late de emoción por ti Y es que me enamoré perdidamente de ti Eres mi niña hermosa y doy gracias al cielo de que estés conmigo Eres la recompensa que me ha dado Dios por tanto que he sufrido Que más te conozco más crece mi amor por ti Y es que me enamoré perdidamente de ti De tu carita hermosa, de tus labios rojos y todo tu cuerpo Cada caricia tuya me hace sentir Que eres mi otra mitad, mi pan de cada día y mi complemento Y es que el corazón late de emoción por ti